¡Nueva Vaina! Señores, nos encontramos en 305 Miami, en la ciudad de la playa, el sol, los yates, el juidero, el desacato, las mujeres, los tigers, el dinero, la vaina. Y me encuentro con un talento muy linda ella, sobre todo, mucha letra, se llama Rubí, así que Rubí, vamos allá de una vez. Rubí aquí en la casa, señores, vamos allá, 10. ¡Ja! Oye, este disco. Ay, sí. Dice. Oh, boy. Oye. Si tú quieres pasar, pues déjala que me rebase, no quiero eso al lado mío, puede que me asare. Maestra, desde el 18 debo dando clase y dando cátedra a la cátedra, ya tengo credenciales. Como el viento, si me tiran, estoy que no lo siento. Duro es el cemento y más fuerte, perdí el respeto de Rubí, la Juana Vita, hambrechándome por ahí, porque saben que como T.Y.S. Me alequé del NMC, traigo un análisis de este clima. Nos fuimos miti-miti brillando por el de arriba. Soy como el jartín bonito donde crece en Margarita. No me sofoco ni corriendo cuatro esquinas, 24 barras. Puedo soltarte en solo un momento, nada que ocultar. Por eso parejo un libro abierto, llena de miedo, la vida es nada. Por eso si eres muy pendejo, te mandamos pa' tu casa. Demasiado swing, ya no quiero volver a ti. Antes estaba borrosa, por eso tenemos un flow. Rich, te duele mi reverencia cuando estoy aquí. Sorry si no lo sabía, pero es que yo soy así. That's me. That's me. That's me. That's me. That's me. Dide. Ay. Oye, este es este. Si soy yo. Vamos a ver. Ya. No tienen letra pa' ganarme esta carrera. Ustedes con aceite básico. Yo vengo con manteca. Le tiran a la blanquita. No soy popi, yo soy miti. Ninguna de estas gatitas sale con esta canina. Soy de raza. Pedigree, 100% raza. Mala clase. Se te nota que tú no eres de mi casa. Coge apunte que yo sé que para esto tú no reúnes condiciones. Cuando me escuchan, llueven las emociones. Soy sensación de la que tú lo sabes. Yo sé que te lo escriben. Por eso no somos iguales. Ahora me dicen que me buscan porque ya el mundo lo sabe. Que antes eran de chiquitos. Y ahora yo me adueñé de los timbales. Le meto en español, en inglés y hasta en ruso. La barra te la escribo y la birra yo me la hundo. A ti este panorama está confuso. Porque ves esta Barbie que se mete donde no llega ni un buzo. Ven cogiendo la cárcel y tú eres mi recluso. Nunca le bajo ni uno. Yo nací con el número uno. A mi musa le gusta el estudio. Se ve en una nota de humo. En el ring yo me siento gigante. Bendición por el rey, tú lo sabes. Me quiere tirar, no me amague. Soy cuarto bate ya. Cuarto bate ya. Cuarto bate yo. Soy cuarto bate ya. Espérate, 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 espérate. Pile letra, pile letra. Vamos al drill. Dale, tírame el drill ahí. ¿Te tiro el drill? Tírame el drill. Vamos con todo. Vamos con todo. Fuego. Dice. Dice. Eso doble tempo que tú tienes. Atiende esto, Scott. Vamos allá. Tú sabes. Lo mío nunca te he escrito. Por eso no saben cómo maquino. Si estás muy aéreo yo te aterrizo. No intentes tirarme que no compito. No busco aprobación. Me sobra la inspiración. Si el día está frío no importa. La caribeña trae el calor. Me gusta leer y eso es diario. Por eso este verbo está claro. Me empaño solo si te veo. Porque a ti te gusta el rodeo y a mí no me gusta este juego. Tú dices que soy una flor. Cuidado, hay espina a tu alrededor. Porque hay que cuidarse del enemigo que tiene el ojo visor. Me gusta la poesía de Pablo Neruda. Siempre estoy atenta pa' que la mente se nutra. Yo sé que con lo mío tú disfrutas. Porque todo lo que yo digo está vigente y no caduca. Ya estoy que no cojo estrés. Ya no hay carro, ahora quiero un jet. Si lo llamo me dice yes. Si me gusta le digo ven. Tengo una actitud que a mí me asuta. Las cuentas claras siempre porque no me gustan las preguntas. Un flow criminal porque la usas. Ya tengo a todas como alumnas pero ninguna ejecuta. Puya, puya. Espérate, no me lo quites. Puya, puya. Uy, mujeres. Oye, este. Párense. ¿Tú estás red? Yo sí, yo estoy red. Dice. Ah, ah. Oye, este. No se va a quitar, no se va a quitar. Segundo verso. Segundo verso. Dice. Ah. Y me gusta que tiren, que apuesten. Están tirando piedras que el fruto está bueno y la tiene. Soy como las palmas con coco. Me agarro del bicho, lo prendo y calibro. No hay forma. Escopeta repleta de letras. Biblioteca que nutre mi ciencia. Soy la sensación de mi bloque. La para en tu bloque. Yo llego y se siente el sofoque. Aquí no hay intercambio por us. Tú puedes estar primero. Nosotros somos el final. Eran pasajes que no me guayamos la yuca. Por eso nos vamos first class. El que va a tirar no avisa. Dicen que son mejor y su frisa. Él no frisa. Son copia barata. Calamina. Yo chequeando como la moraliza. Acelero porque quiero. Le meto medio violento con letras que son delguero. Se siente, la tengo. Con torra que pica como wasabi. Yo tengo el día repleto. Tu huevo me dice, mami, lo sabe. No tiene menudo pa' responderme. ¿Por qué no encuentras la musa? Me casé con ella y tienen los papeles. No me importa lo que digan. Miran que no disimulan. Andamos con los. Y corremos con los nuestros hoyos de cero. De frente vamos sin miedo. Y aquí no andamos gente ni chota. Se forma la fila, se abro la boca. Porque sale una vaina cabrona y esto se alborota. Esto es pa' la gente que lo gozo y retosa. También lo que tiran la mal. Ellos son otra cosa. Se nota. Les meto cabrona y cinco genotas. Antes andaba mal, pero ahora es otra cosa. Ya, ya, ya. Scott, me estaba quedando sin aire. Pero le damos, no paramos aquí. Señores, estamos en Miami. Estamos en Miami. En los Miami 305. Y vamos a San Diego. Vamos al dembow. Vamos al dembow. Vámonos pa'l dembow. Vamos al dembow. Claro que sí. Vamos a poner a toda gente aquí a bailar. Vamos al dembow. Vamos al dembow. Leo, Leo. Prende la consola, me siento medio gótica. Él dice que soy un 10, pero soy muy celosa. Dice que soy su diosa, pero soy como loca. Y que me falta poco pa' que me digan la tóxica. Yo sé cuál es tu intención. Me gusta investigar lo mío y es por vocación. Cuando se suelta mi imaginación. Me da con peleate, pero tengo mi razón. Tóxica, ¿por qué no te creo lo que me dices? Tóxica, ¿por qué no te creo lo que me dices? Tóxica, no te voy a creer lo que me dices. Estoy de scoff. Soy una tóxica, 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 tóxica. Te gusta como lo muevo, pero soy celosa. Tóxica, 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 tóxica. Tú eres mi loco, papi. Yo soy tu loca. Tóxica, 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 tóxica. Te gusta como lo muevo, pero soy celosa. Tóxica, 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 tóxica. Oye, puede que sea tóxica. Me pongo belicosa. Tú vienes con tu cuento, papi. Yo soy escritora. Dice que soy una mala, pero tú eres el que me extraña. Cuando no me tienes cerca, te asusta y por eso llama de intenso. Tú sabes que todo se para con solo un beso. La tengo y tú sabes que no es un juego. La movie la prendo y a fuego lento. Y siempre le meto su penso, yeah. Oye, es que la domi la tiene. Tú tóxica y tú eres mi nene. Papi, yo sé que me quiere. Me da con peleate, pero tengo mi razón. Tóxica, ¿por qué no te creo lo que me dice? Tóxica, ¿por qué no te creo lo que me dice? Tóxica, no te voy a creer lo que me dice. No, di, stop. Ay, 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 ay. Soy una tóxica, 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 tóxica. Te gusta como lo muevo, pero soy celosa. Tóxica, 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 tóxica. Tú eres mi loco, papi, yo soy tu loco. Ay, ay, ay. Señores, doble tempo, ra durísimo. Pila de letras, presencia tiene. Estamos 305 Miami. Ruby, Ruby. Gracias, amor. Gracias, Scott. Gracias, de verdad. Ruby Music en la casa. Vamos a seguir trabajando duro. Y gracias, Scott, por la oportunidad. Vámonos de pariseo, que ya está bueno. Vámonos para el pari. Vámonos para el pari. Vámonos, tú vas a estar tóxica. Vale. Vámonos.